La incautación de más de 5.000 millones de dosis de estupefacientes en lo corrido de 2020 significa para las autoridades un logro importante en su batalla contra el microtráfico en Barranca Bermeja. Así se concluyó en un consejo de seguridad, donde también se dio a conocer que los delitos como el homicidio y el hurto se redujeron a la mitad en seis meses. Y lo mismo ha venido pasando con temas de seguridad ciudadana. La lucha contra el microtráfico ha sido de las más efectivas en la historia de Barranca Bermeja. Más de cinco toneladas de marihuana y otra gran cantidad de elementos alucinógenos y de productos que tienen que ver con el narcotráfico y microtráfico han sido también resultados efectivos que incluso superan a todos los números en Santander. En el encuentro se destacó la articulación de las autoridades judiciales y de policía, quienes han permitido la legalización de capturas, lo que significa en muchos casos que los delincuentes cumplan con sus condenas y procesos de judicialización. Hacer una evaluación de todas las cifras y comportamiento de la acción de la Policía Nacional en Barranca Bermeja. Y tenemos que decirlo, hoy Barranca Bermeja es una ciudad más segura. En todos los delitos existe aproximadamente una reducción del 40%. Eso incluye hurtos, lesiones personales y otros delitos. Quiero decirle a toda la ciudad que los necesitamos a todos ustedes para trabajar en conjunto para que esta acción que hoy están emprendiendo ellos sea en común acuerdo, en común trabajo y solidaridad entre todos en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es ejemplo a nivel departamental por los resultados positivos que han obtenido las autoridades en los diferentes operativos y acciones judiciales contra el narcotráfico y el microtráfico. Barranca Bermeja